Nos encontramos en la agencia de extensión rural de Coronel Suárez, perteneciente a INTA Bordenave con el ingeniero agrónomo Darío Morris. Darío, para que nos cuentes un poquitito cómo es esta experiencia que están llevando adelante y que ahora arranca con una nueva iniciativa de esto de la feria mensual. ¿Por qué no nos contás un poquitito cómo se trabaja? Sí, bueno, teniendo como antecedente la feria de la horticultura regional, se crea una demanda por parte de pequeños productores de acá de la localidad y se articula con la Dirección de Acción Social de poder hacer una feria mensual en los primeros días del mes para aquellos pequeños productores de la localidad y también microemprendedores de diferentes rubros. Hay pequeños productores de hortícolas, hay después microemprendedores textiles, hay microemprendedores agroalimentarios. Así que bueno, esta es una forma de crear un espacio para este tipo de gente que quiera producir y poder comercializar. La feria de la horticultura es un evento que se hace en noviembre, vamos a contar un poquitito para aquel que lo está viendo en otro lado y no conoce. Sí, la feria de la horticultura se hace hace 14 años, en el mes de noviembre, que es una fiesta emblemática ya del INTA local y regional y se hace generalmente solamente con los beneficiarios de Pro Huerta. En este caso la feria Suárez Produce, hay una articulación interinstitucional con el Departamento de Acción Social para integrar a aquellos microemprendedores a través del Ministerio de Desarrollo Social. Decíamos Darío que lo que se ofrece en esta feria mensual tiene diversos orígenes, ¿por qué nos contás de qué tipo de cosas puede encontrar la gente ahí en esa feria? Desde la parte hortícola, todo lo que sea excedente hortícolas, hortalizas frescas, también lo que es conservación de excedentes, conserva de todo tipo, que sean permitidos por la sección de bromatología de la municipalidad, también lo que es plantines hortícolas, después el rubro textil, tejidos, la parte agroalimentaria también, algunos panificados, hay de todo un poco. Me imagino que esto viene a cubrir una demanda que tienen en todo el país, diría y quizá en todo el mundo, los emprendedores, que es la parte de la comercialización, ¿no? Exactamente. Esto se crea un espacio para que esta gente que por ahí no tiene un negocio pueda tener una vez por mes la posibilidad de comercializar estos productos artesanales en un lugar que es el antiguo mercado de Colonel Suárez, que está realmente construido para este tipo de venta, ¿no? Además del productor al consumidor directo. Exactamente. Bueno, se crea la relación directa entre el consumidor y el productor, que eso es muy bueno. El tema de los precios, un precio justo dentro de esta economía social, que es muy interesante para los pequeños productores y para los consumidores en sí. Darío, sé que el Pro Huerta a nivel nacional está muy vinculado a esto de las líneas de economía social y solidaria, ¿no? Exactamente. Y la idea es darle un salto cualitativo al programa mediante este tipo de ferias o este tipo de eventos para que aquellos pequeños productores que tengan excedentes puedan tener un espacio para poder comercializar.